muy buenas a todos bienvenidos de nuevo al canal el señor skywalker bueno pues esta mañana me ha tocado sesión de deceno sesión de superman y los dos últimos capítulos que se han estrenado y bueno pues por la tarde tocaba cine se ha estrenado la película de dragones más moda y la verdad que bueno pues tenía sentía curiosidad y la verdad que me apetecía verla y bueno pues acabo de llegar al cine de verla y bueno pues debo decir que tampoco ha estado tan mal me la esperaba peor sinceramente porque debemos recordar que esta no es la primera película de dragones más moda que se estrenan en el cine sino que a principios de los años 2000 se estrenó también una primera versión sino que yo creo que es la primera y creo que la única que se hizo de esta temática y bueno pues tuvimos a jeremy iron por ahí también tuvimos al actor que hacía de ahí se me ha ido el nombre del fotógrafo este que también aparece que aparecía en la serie está de lois y clar con eso también es muy mítico al principio de los 2000 que lo están allí en televisión jimmy olsen hacía de personaje de jimmy olsen ahí bueno pues aquí lo tenemos como protagonista y bueno pues me acuerdo que yo de pequeño la vi y dije yo sé que fue muy criticada fue muy muy odiada y todo eso que bueno pues que vamos que fue nefasta aunque tengamos ahí actores que de no del calibre de jeremy arons y todo eso la verdad que en cuanto a ceja y todo eso un auténtico desastre pero no así dije pues no sé tema de aventura pues así con dragones criatura fantástica y todo eso pues dentro de lo que cabe pues dije pues me parece entretenida pues está pues normalita también me hace un gran peliculón sinceramente pero es eso pues sin más no te entretienes pasas un buen rato ve dragones ve todo eso y la verdad que hay en esa película me interesó más el tema de que sí que hay una política no sé que vemos que hay un orden que vemos que hayan que está detrás que quiere quedarse con el control no de esa ciudad y todo eso no y te vas a ir por la jerarquía no los magos de que si los elfos que si los humanos y todo eso que en cierto modo pues yo sí que he visto ciertas referencias a lo que ha sido esa película y también a lo que ha sido la serie de dibujos animados que bueno no sé si es de los 80 o algo así que también debo decir que me lo vi me lo vi aunque no me pillara no de la época yo nací un pues bastantes años después pero bueno pues por mis padres y todo eso pues me lo llegue a ver en en dvd no y la verdad bueno pues yo creo que es muy mítico no los los dibujos animados y aquí también vemos una referencia bestial que cuando lo he visto digo dios que auténtica pasada ya tirando para el final de lo que es la película pues vemos que hay como un pues varios grupos no pues como son otras versiones no de los protagonistas que tenemos aquí cada uno pues con su papaje y entonces claro vemos que uno de esos grupos todos tienen ese estilo ese diseño de los personajes de la serie de animación y yo cuando lo he visto he dicho dios qué pedazo de guiño la verdad que me ha parecido una auténtica chulada incluso el bárbaro el pequeñito cuando vemos que coge el hacha y es que llevan la misma ropa no que los que los bueno los personajes principales cuando vemos que entran por esa por esa montaña dulce y acaban llegando pues no al lugar de dragones y mamotas y no sé la verdad que muchísimas referencias y bueno pues a lo que vaya con esta película lo he dicho la verdad que sí que es verdad que me ha hecho falta más dragones las cosas como son porque sí que me en el tema de criaturas a unos momentos sí que ha cumplido bastante bien en otros así aquí no vemos tampoco tan tanto lore no tampoco se explora tanto no como vimos en la película anterior el tema de pues tenemos la emperatriz no en la otra película pues vemos cómo funciona no como hay ese estado ese gobierno vemos el que quiere dar un golpe de estado y quedarse con el poder de quitar el poder de la emperatriz vemos aquí bueno pues la misión que tienen que cumplir nuestros héroes de buscar ese cetro no para para controlar los dragones rojos pero bueno aquí vemos pues un poco cosas muy distintas pero aún así no deja de ser dragones y mamotas tú te ves esta película y sí que es la típica película pues de aventuras tiene algunas que otras buenas secuencias de tracción la verdad que las pelas cumplen bastante bueno vemos eso vemos magos hechiceros que si elfos que si criaturas fantásticas que si los humanos que vamos es que los vemos absolutamente todo no lo que engloba pues este juego no tan conocido como dragones y mamotas y sinceramente pues viendo la película te hace te da la sensación de eso que estás cumpliendo una de las misiones como si estuvieras en el tablero no cumpliendo tú el voz de cada uno de los de los personajes y lo he dicho es muy divertida en algún momento usted te ve muchísimo la verdad es que reparto está bastante bien está crispán por aquí como el protagonista también tenemos a misel rodríguez creo que es como se llama no la actriz está que bueno pues la conocemos también por por fans and furios o por o por estado por la de avatar también tenemos aquí a una de las más que es la actriz y que no me acuerdo como se llama la como se llama la actriz pero bueno la conocemos también porque cogió bastante peso cuando hizo hit 1 y 2 entonces es bueno pues es una actriz también bastante conocida y bueno pues luego está hugh gran también por ahí claro que aquí hace de de villano no como pega ese giro ahí inesperado y lo he dicho visualmente no con el tema de cg también cumple bastante la verdad que bueno pues hoy en día la verdad que si una película no cumple con el cg hay que darle pero bastante no porque hoy en día con con toda la tecnología que hay el avance tecnológico y lo ahora no es tan tan caro hacer películas de cg pues los dios que al menos visualmente no me tengo una fotografía que sea visible que esté bastante bien y que bueno pues que no te chirríe no y la verdad que aquí pues no sé yo lo he visto bastante decente sí que es verdad pues que es la típica película de aventuras no de fantasía de estilo medieval que bueno pues que hay muchas así de ese estilo y que no y que claro tú en el momento empieza la película tienes que aceptar que es eso que son los típicos protagonistas que si está el bárbaro en este caso la bárbara que si el mago que si el típico paladín que si un cambiaformas y todo eso no como que cada uno pues cumple su rol no porque claro cuando juegas a dragones y mamón cada persona cada persona que juega tiene su personaje que tiene unas habilidades exclusivas no para poder pues seguir avanzando no lo que se te habla en una trama y de esa forma cada uno con sus habilidades pues van derrotando pues a los villanos entonces tomó pues lo que lo que vemos aquí bueno que me queda fuera totalmente en blanco pues estaba hablando de lo que es el típico cliché luego ya si quieres película pues o un producto de fantasía medieval que sea mucho más complejo y que tenga mucho más nivel no para así decirlo pues tienes las películas del señor de los anillos o tienen la serie de witcher no que engloba muchísimo más que no es simplemente aventuras secuencias de acción chistes pasártelo bien y ya está no que es lo que prácticamente pues yo creo que todo el mundo que vamos a ver esta película sabemos realmente qué es lo que nos va a ofrecer y es lo que te ofrece espectáculo diversión y pasar un buen rato centralmente realmente en un muy buen muy buen ritmo la película que en un momento no siento que se me haga pesada ni que sienta que decaiga ni nada simplemente pues eso entre las risas entre las secuencias de acción entre las criaturas que vas viendo y todo eso la verdad que se va conectando bien una secuencia con otra y al final bueno pues llegas al tramo final de la película y bueno pues disfrutas no y ya está la verdad que tampoco son personajes que tengan mucho desarrollo así que es verdad que tenemos ciertos personajes que vemos ese arco de evolución como es en el caso del personaje de de chris prime de chris pine que bueno pues evidentemente él sí que vemos que pasa de ser vemos en los procesos no de cómo acaba llegando al principio no a esa porque está encarcelado vemos pues lo que sufre no que por culpa de bueno pues de unos actos que él toma acaban matando a su mujer luego tiene que abandonar a su hija bueno pues digamos que tiene ese proceso de evolución de cómo está intentando ser una persona honrada después de eso empieza a robar y ya es como un pillaje no ya es ahí como como un ladrón y todo eso y luego pues tiene ese último arco no de evolución que finalmente pues lo acaban convirtiendo en un héroe no porque acaba salvando a todo el mundo pues de esta bruja malvada que bueno pues que en un principio pues nos tiene a todos engañados porque pensamos que era una bruja sin más y sobre todo pues que vemos que en un principio hay un grupo no de de intrépidos aventureros que cada uno pues como digo pues tiene sus habilidades y bueno pues acaban siendo atrapados dos de ellos el protagonista no y la otra que era y mísel podríguez que creo que era holga o algo así como como se llama que era la bárbara que la verdad que sus secuencias de acción son una auténtica maravilla de verdad que es impresionante y digo se han marcado aquí unas escenas y luego el otro paladín también que tú lo ves ahí pelando con con la espada y todo eso y dices joder la al menos las secuencias de acción están muy muy bien y lo dicho es que es una película que no esperaba nada y dicho bueno al menos me he llevado entretenimiento la verdad que está muy bien incluso la niña que que hace de la hija no de chris pine de bueno pues de este nuestro protagonista pues también muy bien ha estado no es que salga así mucho pero las secuencias así que ha habido apareciendo todo eso la verdad que también ha estado muy muy bien incluso vemos el sacrificio final que que acaba haciendo nuestro protagonista porque claro él él va a una misión a robar pues un tesoro porque resulta que hay una tabla de la tabla de despertar o así que lo que se llama que podría resucitar a su a su mujer porque una vez que matas que un brujo no un brujo rojo esto una bruja roja pues acaba matando una persona con un exceso y todo eso no hay posibilidades de bueno de vivirla con otra magia entonces vemos como finalmente pues él él quiere esa tabla finalmente la consigue pero claro aquí vemos que jolga pues acaba herida de gravedad y acaba muriendo entonces aquí vemos que tiene que hacer un sacrificio pero enorme enorme pero que esté al el hecho de que va a resultar a su mujer o resucitar a jolga entonces cada que vemos que actúa dependiendo del bienestar de su hija porque cada su hija como era un bebé cuando su madre murió no la mujer murió entonces cada o ella no ha crecido con su madre verdad sino que ha crecido con su mejor amiga no con jolga entonces claro entonces tiene que pensar casi mentalmente rescata a la mujer lo hago por mí lo hago por mi propio interés pero claro si la rescato a ella en verdad estoy descartando a la verdad bueno es que no la verdad de la madre sino realmente la mujer que con la que se ha creado mi hija no la que la ha estado creando durante todos estos años y entonces sí que tiene ese vínculo con ese personaje no como con su madre que sí que verdad que su madre de verdad que murió hace muchos años pero claro no la conoce no sabe nada de ella no no ha crecido con ella no tiene ese vínculo que tiene con jolga entonces aquí vemos ese sacrificio que hace y finalmente pues revive a ella entonces el protagonista vemos que se queda sin resucitar a su mujer no sino que acaba salvando a su mejor amiga así que bueno pues vemos ese arco de evolución como vemos que pues pasa de ser un ladrón pues a convertirse en eso un héroe y vemos todo el sacrificio y todo lo que tienen que hacer para sobrevivir y para llevar la situación y es que de verdad que ha habido momentos muy graciosos me acuerdo la escena que estaban reviviendo los muertos ahí que tenga hacerle cinco preguntas al final acaban dejando a uno sin que le falte una pregunta para poder morir de nuevo luego hay una cena post escrito donde aparece él hay otros momentos en el que en el que crean como un holograma no con la magia y bueno pues ves aquí a crispa y cantando de repente se queda así bloqueado se le deshace la cara no sé que hay un momento que digo que me he descojonado pero vivo y yo diciendo joder pues lo dicho en serio yo creo que cumple ya está si vais a ver una película para pasar el rato para divertiros para entreteneros es que es la película que tenéis que ver es que es eso yo creo que no es una película que tiene mucha más ambición no no intenta ser la película del año ni con la mejor trama ni con la mejor historia simplemente una película de aventuras de fantasía medieval y que es para entretenerte y para eso para tenerte esa conexión con el juego de de dragones y mamotas y bueno sobre todo ahora que ha cogido tanto apogeo no y que bueno pues que ha cogido tanta fama que claro eso lleva por muchísimos años y siempre se ha visto a los varitos no cuando a dragones y mamotas no cuando ese tipo de juego de gol pero ahora gracias a stranger things no y todo eso es que ese es un juego que se ha puesto muy de moda y que ahora mismo todo el mundo conoce no incluso también por la serie de joven saldo que también lo vemos por jugar con su con su mejor amigo pues a ese juego no y la verdad es que la gente pues parece que ya va entendiendo un poco más cómo funciona nuestros juegos de droga y cada vez pues eso luego lo van aceptando mano ya no son ese grupito de varitos que que había antes y la verdad que es tocando ese tema social la verdad que es impresionante cómo ha evolucionado el ha evolucionado el mundo del friki no es que caos no sólo a los que nacen los 80 yo nací en la década de los 92 cada todos esos que hemos nacido siendo frikis no hemos tenido hemos sufrido esa etapa oscura donde se nos sentía como los varitos los a los apartados los extraños los sujetos de burla no y todo eso que antes estaba muy muy mal visto pues que ahora ahora todo el mundo incluso que no sé si que no es friki es que estaba al cine a ver películas de de marvel o se ve series o cualquier cosa es que ya es una locura la cantidad de gente que aunque no sé que aunque no se admita que friki pero consume productos frikis a lo mejor se lee algún cómic se lee algún manga a lo mejor pues eso se ve algún anime se ve alguna serie alguna película cualquier cosa y ya es como que ya está más desconocido y que bueno pues como que está más de moda ahora mismo no te jode ahora ahora de moda cuando yo llevo desde pequeño siendo así se han estado siempre burlando no en ese sentido pero bueno ya saben los tiempos siempre cambian y nunca saben a hacia qué dirección así que lo dicho pues a modo general una película entretenida sin más y yo creo que poco más puedo puedo aportar no sé o sea habrá en una segunda parte si querrán continuar con la con explorando más el universo este pero vamos a ver cómo nos va en taquilla yo espero que al menos pues que les vaya bien no tampoco es una película que diga yo vaya mierda acabo acabo de ver y debo admitir debo admitir que me ha entrado ganas de verme otra vez la película de los 2000 de dragones y más moda así que bueno seguramente ahora pues busca ver si está en alguna plataforma o alguna forma de verla porque de verdad que que me ha entrado esa morriña no me ha entrado esa añoranza no es ese ese recuerdo no recordar cuando la veía de pequeño digo no sé yo creo que ha llegado un momento de hacer un revisionado y a ver qué es lo que me parece y ya bueno si os parece interesante yo gustaría saber mi opinión si queréis me lo dejáis en la caja de comentarios y me decís vale queremos saber tu opinión de la película de dragones y más moda después de hacer este revisionado después de 23 años porque me suena que es justo este no justo en los 2000 ya ver cómo envejecido no porque sí que es verdad que me acuerdo que los efectivos eran un poco justicia las cosas como son pero bueno veremos a ver cómo cómo es la trama y todo eso que me acuerdo de algunas cosas así por encima así que lo dicho ya sabéis me lo dejáis en la caja de comentarios también podéis dejarme ahí si habéis visto esta película que os ha parecido si os ha gustado no os ha gustado espero hay más espero hay menos os ha aburrido parece cliché todo parece más de lo mismo parece lo típico que en cierto modo lo es pero es prácticamente la fórmula que funciona no en este en este estilo así que nada cualquier cosa que queréis comentar ya sabéis que encantado de leeros y de que de todo pues compartamos nuestras opiniones y que bueno que si os ha gustado esta crítica ya sabéis que es un muy buen leque al vídeo para que yo lo sepa y que bueno pues abajo tenéis la opción de suscribiros para no perderos ninguno de mis vídeos que subo en este contenido que tanto nos apasiona como es el mundo friki y bueno pues en esta ocasión el mundo del cine así que nada muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo hasta luego